En esta tierra de nunca acabar que llamamos Colombia, donde los políticos son expertos en cambiar de piel más rápido que una culebra, llega una nueva joya a la colección de polémicas. Esta vez, la protagonista es ni más ni menos que Claudia López, la exalcaldesa de Bogotá que, según la siempre sagaz y mordaz María Fernanda Cabal, no sería otra cosa que la nueva ficha de Petru para el 2026. Como si no tuviéramos ya suficientes problemas. Resulta que la senadora del Centro Democrático, esa que nunca se calla, y en este caso, que bien que no lo hizo, lanzó la bomba en redes sociales. Claudia López, la autoproclamada, independiente, está cada vez más cerca de convertirse en la candidata de Petru. Ah, no, pero eso sí, López lo niega. Dice que no está con Petru, pero aquí entre nos, ¿quién le crea estas alturas? En una jugada magistral de «Yo no fui», la exalcaldesa se las arregla para criticar un día a Petru y, al siguiente, ponerse la camiseta de su equipo, qué manera de bailar al ritmo que más le conviene. Cabal, que no tiene pelos en la lengua, decidió no guardarse nada y señalar con el dedo a López tras ver unas publicaciones en redes sociales que, para cualquier colombiano con dos dedos de frente, dejan claro que hay más de lo que parece. Primero, López no pudo contenerse y le mandó un mensaje de amor y admiración a Claudia Seinbaum, la presidenta recién electa de México. Claro, dirán algunos, ¿y eso qué tiene de malo? Pues que la Seinbaum es del mismo combo progresista que nuestro querido Petru, y ahí ya todo empieza a oler raro. En esa primera publicación, López no solo felicitó a la nueva presidenta mexicana, sino que dejó claro que ese es el camino que a ella le gusta, el de los amiguismos y las izquierdas con perfume de poder. Y como si no fuera suficiente, Petru también andaba de fiesta en México celebrando la posesión de Seinbaum. Coincidencia, por favor. Aquí en Colombia ya sabemos que cuando el río suena, es porque Petru y su combo están cocinando algo. Pero eso no fue todo. La segunda publicación que hizo López fue la cereza del pastel. Resulta que el Consejo Nacional Electoral, CNE, que para variar está metido en más líos que un político en campaña, decidió investigar a Petru por unas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial. ¿Y quién saltó a defenderlo? Exactamente, nuestra independiente de bolsillo, Claudia López. Con una velocidad que ni volt, la exalcaldesa salió a decir que el CNE estaba astralimitándose, que no tienen derecho a investigarlo y que el pobre Petru está siendo víctima de una cacería de brujas. A ver, Claudia, ¿no que eras independiente, o es que te confundiste de libreto? Porque defender a Petru y, de paso, criticar al organismo que debería garantizar elecciones limpias no parece muy independiente que digamos. Y ahí fue cuando Cabal, con la puntería de un francotirador, lanzó su famosa frase, la candidata de Petru. Con esas cuatro palabras, la senadora armó un escándalo monumental que ni las telenovelas de las nueve de la noche. El chisme de pasillo que Cabal soltó no es cualquier cosa. La posibilidad de que Claudia López se lance como candidata para las elecciones de 2026, y peor aún, con el aparinamiento de Petru, tiene a muchos temblando. Porque, si algo nos ha enseñado la política en este país, es que cuando las cosas parecen estar arregladas, siempre hay una sorpresa esperando en la esquina. Y lo que más preocupa es que López, con su discurso de «cambio», podría ser la continuación perfecta del desastre que Petru ha empezado a armar en Colombia. Claudia López, para quienes no la recuerdan, fue una alcaldesa de Bogotá que dejó más líos que soluciones. Las protestas, el caos en la movilidad y los desastres en seguridad son apenas la punta del iceberg de lo que dejó su administración. Ahora, imagínense eso a nivel nacional, ¡qué horror! Pero no nos adelantemos. Lo cierto es que, si bien López no ha confirmado nada, porque ya es muy de esas que se hacen las de la vista gorda, muchos ya la ven como la carta que Petru lanzará en el 2026 para asegurarse de que la izquierda siga metiendo sus tentáculos en todos los rincones del poder. Tras el venenoso comentario de Cabal, las redes sociales se prendieron como pólvora. Y es que, en Colombia, la política se vive más en Twitter que en el Congreso. De inmediato, los defensores de Petru y López salieron con el típico, ella no es así y Claudia es independiente, ¡ja! Como si no conociéramos ya ese guión. Pero la verdad es que cada vez es más difícil creerles. Porque, seamos sinceros, López puede decir misa, pero sus acciones gritan algo muy diferente. Y claro, los opositores de Petru no se quedaron callados. Empezaron a llover los comentarios de, López siempre ha sido parte del mismo circo y, ya sabíamos que era la candidata de Petru, no nos engañan. Al final, lo que queda claro es que Claudia López ha quedado atrapada en medio de esta tormenta política, y si antes intentaba mantener una imagen de independencia, ahora será casi imposible que alguien le crea. ¿Será Claudia López la candidata de Petru en 2026? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí está claro es que la política colombiana se está calentando y, como siempre, nosotros somos los que terminamos pagando los platos rotos. Petru, que no da puntada sin hilo, seguramente está moviendo las fichas para asegurarse de que, después de su mandato, el poder siga en manos de su séquito. Y Claudia López, con su fama de camaleón, parece ser la candidata perfecta para esa tarea. Pero cuidado, porque Cabal, que está más afilada que nunca, no va a dejar que esto pase sin dar pelea. La senadora ha demostrado que está dispuesta a desenmascarar a cualquiera que se le cruce, y López no será la excepción. Así que, agárrense, porque los próximos años van a estar llenos de más escándalos, más peleas y, por supuesto, más caos en la política colombiana. En conclusión, la política en Colombia sigue siendo un juego sucio donde los que dicen ser independientes, terminan aliándose con los mismos de siempre. Y mientras Claudia López sigue sonriendo para las cámaras, Petru ya debe estar afilando las garras para asegurarse de que, cuando él se vaya, el poder quede en manos de alguien que le siga los pasos y quien mejor que Claudia López para esa tarea, prepárense, porque esto apenas comienza. Ah, bueno. Aquí estamos, en esta trágico media que llamamos Colombia, y de verdad que no las ingeniamos para no aburrirnos. Ya lo que pasa en la política colombiana no se puede tomar ni en serio, porque si no, uno terminaría en una clínica de estrés o con gastritis crónica. ¿Qué decir del gobierno de Petru? Es como una telenovela de esas malas, donde ya uno sabe qué va a pasar, pero igual no puede dejar de mirar por lo absurdo que es todo. Primero, hablemos de Petru. ¿Quién nos iba a decir que este señor, que en su juventud jugaba a la guerrilla, iba a terminar siendo el presidente? El colmo de los colmos. Y ahí está, en la casa de Nariño, como si nada, haciendo malabares con la economía del país y manejando los hilos del poder como quien no quiere la cosa. Es que Petru tiene esa habilidad especial de hacer que todo lo malo parezca normal. Ay, que sube el dólar, que la inflación está por las nubes, y él como si nada, tirando sus discursos que más parecen cuentos de ciencia ficción. Porque eso sí, Petru sabe hablar. Ah, como le encanta. Él puede pasarse horas y horas prometiendo el cielo y las estrellas, pero a la hora de la verdad, a ver si cumple alguna de esas promesas. Mientras tanto, los colombianos seguimos como siempre, aguantando. Petru podría decir que la situación está controlada mientras todo se cae a pedazos, y más de uno lo aplaudiría como si fuera el Mesías. Pero bueno, así somos, nos venden cualquier cuento y lo compramos. Hablemos ahora de la izquierda colombiana, ese experimento fallido que Petru ha llevado a un nuevo nivel. Porque aquí en Colombia tenemos una versión muy particular de la izquierda, no es la izquierda que uno ve en otros países, que al menos intentan tener algo de coherencia. No, no. Aquí es una izquierda populista, que promete todo y no cumple nada. Y ahí va Petru, con su combo de políticos que se venden como los salvadores del pueblo, pero que en la práctica solo salvan sus bolsillos. A mí me da risa cuando dicen que Petru está haciendo cambios históricos. ¿Históricos en qué sentido? Si acaso está haciendo historia en cómo manejar mal un país. Mire, el país está más polarizado que nunca. De un lado están los que creen que Petru es la segunda venida de Bolívar, y del otro estamos nosotros, los que sabemos que es un desastre con patas. Y no es que uno sea mal pensando, pero el que a estas alturas siga creyendo en las ideas de Petru tiene mucho dinero para quemar o simplemente no sabe en qué país vive. Luego está la famosa paz total, que de paz no tiene ni un poquito. Petru dijo que iba a negociar con todo el mundo, con los guerrilleros, con los narcos, con los delincuentes comunes, hasta con los extraterrestres si fuera posible. La paz total es el mejor chiste que nos han contado en años. Petru nos prometió que iba a acabar con la violencia, y lo que hizo fue abrirle las puertas a todo tipo de criminales. Aquí cualquiera que ande con un fusil o un machete puede ir a una mesa de negociación, mientras los colombianos de a pie seguimos viviendo con miedo. ¿Qué paz tan curiosa la de Petru? El que está en la cárcel se ríe, y el que vive honradamente llora. ¿Y qué decir de su plan económico? Porque Petru, en su infinita sabiduría, ha decidido que la solución a todos nuestros problemas es nacionalizarlo todo y poner impuestos hasta por respirar. Aquí en Colombia ya uno no sabe si le están cobrando por el servicio de gas o por la pura idea de que algún día podamos tener gas. El precio de todo sube, pero los salarios siguen igual de raquíticos. Pero no importa, porque Petru dice que todo va bien, que está redistribuyendo la riqueza. Claro, redistribuyendo la pobreza sería más exacto. Eso sin contar que a cada rato sale con alguna joyita de idea. Como esa de querer cerrar la CPS. Ah, pero claro, como no se nos ocurrió antes. Acabemos con el poco de salud que tenemos, porque Petru dice que tiene un plan maestro. Un plan que, de seguro, debe estar escrito en una servilleta porque ni él mismo sabe cómo lo va a implementar. Pero para eso es Petru, para prometer. La cuestión es que, cuando la gente necesite atención médica, ¿qué va a pasar? A rezarle a San Petru. Porque si de algo podemos estar seguros es que en el país del gobierno de Petru, lo único que está garantizado es el caos. Y ahora, para no dejar de mencionar a las estrellas secundarias de esta novela, tenemos a Claudia López, que últimamente parece que no sabe si está a favor o en contra de Petru. Un día se pelea con él y al otro se manda flores. Eso es como cuando uno ve a dos amigos que pelean y al día siguiente están tomándose fotos abrazados. Al final, uno no sabe si están juntos o separados, pero lo que sí sabe es que los dos nos están vacilando. López, que se las da de independiente, parece que tiene más en común con Petru de lo que quiere admitir. Y aquí es cuando la cosa se pone interesante, porque todo esto es solo el preludio para las elecciones de 2026. Petru ya está moviendo sus fichas para asegurarse de que, después de su mandato, no venga alguien a desbaratarle el chuzo. Y claro, Claudia López está ahí, bien cerquita, esperando su turno. No se sorprendan si, de aquí a un par de años, López aparece como la gran candidata de la izquierda, con la bendición de Petru y sus secuaces. Lo que nos espera, señoras y señores. En fin, la política colombiana sigue siendo ese circo en el que los payasos cambian de cara, pero el espectáculo sigue siendo el mismo. Petru, con su gobierno de promesas incumplidas y caos permanente, nos ha dejado claro que no tiene idea de cómo manejar un país, pero sí sabe cómo mantenernos entretenidos. Lo malo es que este entretenimiento nos está saliendo caro. Pero bueno, como siempre, aquí seguimos aguantando, esperando el próximo capítulo de este culebrón que parece no tener fin. Y quién sabe, tal vez en el futuro, cuando estemos todos vendiendo empanadas en la esquina, miremos hacia atrás y digamos, ah, qué tiempos aquellos cuando Petru nos prometía el paraíso y solo nos dejó la cuenta por pagar.